Saludos, habitantes del pasado. Mi nombre es Lila y vengo del año 3000. Soy una voz de esperanza y advertencia. En MIERA, integramos la biotecnología con nuestras existencias. Hemos superado enfermedades y extendido la vida más allá de lo imaginable. Ustedes están en un punto crucial. Las decisiones de hoy repercutirán en las generaciones futuras. Afronten la crisis climática y las desigualdades. Los errores de sus generaciones casi nos llevan a la extinción. Solo un despertar global y cooperación nos salvaron. Inviertan en educación, protejan su planeta y busquen la paz. La tecnología puede ser clave para un futuro brillante si se usa sabiamente. Nosotros, sus descendientes, somos testigos de sus acciones. Cada esfuerzo cuenta, cada acción importa. Desenviamos nuestro amor y gratitud. Sigan adelante con coraje y determinación. El futuro está en sus manos.